Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Origins vamos con la misión principal, el falso oráculo, en teoría tenemos que matar a Medonamun, uno de los responsables pues desde ese inicio del juego de la historia que llevó a Bayek a esa situación y así lo hacemos un poquillo más también de acontecimientos y razones por el porqué de todo esto está en la fortaleza esta, en la aldea de Siwa, vamos a ver si Senu lo han colocado, está rezando está justo en el interior de la construcción de la fortaleza, vamos a ver que tal se nos da la infiltración y ya tenemos un nivel 5 que era el que nos demandaba así que supongo que tampoco tendremos muchos problemas ahora para alcanzar el objetivo pero este soldado ya me está diciendo que no me voy a pasar por aquí y la lío con ese paso un poquito, falso no sé si consigo sacarlos de aquí un poco y los elimino, uff pues no sé, creo que voy a cambiar la estrategia a ver, a ver, a ver, a ver el arco que tal funciona vale, está aquí igual la flechaza al final a la rodilla y otro que cae me están viendo uno de ahí abajo y viene de recoger las monedas y las flechas prestadas y este os tiramos de a machete ya al cuchillo son de nivel 2, o sea que tampoco puedes ejercer mucho mucho problema ahí está bueno entrada libre pero voy a intentar entrar por por el muro mirad, hay un andamio he entrado mal ahora sí ¿quién anda ahí? si no fuese sacerdoce os iba a dar una buena joder bueno vamos a ver cómo lo hacemos mira por este falso techo yo creo que puede avanzar si hay alguien ahí que me suelte y luce si le pones un poco los objetivos aquí mira que puedo saquear saqueamos sacamos monedas que pesado tío con la misma frase todo el rato si es que es que los he enviado a la misma si hay un rato hay un rato y hay un rato como si se ha llegado a la misma que es el rato pero hay un rato No habría conseguido llegar a él del todo Pero vamos Que en el interior de esa De ese lugar he estado yo Quizás sí hubiera podido Creo que es incluso la misma sala Que lo derrote al otro domingo Bueno Estamos aquí ahora Y quedamos a ese nivel 5 Que nos requería Y desde aquí Con la abertura de arriba Como está ahí abajo le pego un flechazo y fuera Pero no va a estar la puerta Haciendo él Van plenas Bueno, eliminado Ahora solamente tendré que confirmar la muerte Para hacer la escena esa de Cinemática Típica de los Assassin's Creed Cuando eliminas el objetivo principal Pero hay un soldado de nivel 5 Que a lo mejor me da un poquillo de problemas Y que voy a buscar Ahí hay flechas Pues vamos a por las flechas Y después volvemos Y terminamos con él Vale 15 flechas para mí Y ahora vamos con este La recibe toda Si no hace nada Lo has visto, ¿no? Aquí está Ah, está abajo Saltamos Y confirmamos A ver que ¿Qué pasó? Espada normal Nivel 5 Monedas Y confirmamos muerte Tú Has regresado Voy a hacer justicia Muero con mi obra a medias Tan cerca De dar paso Al gobierno perpetuo De los fuertes Y piros La cámara Nos dará el poder De un dios Que es Un chico ¿Qué es un chico? ¿Papá? Buah, qué mal rollo Oh, por poco Eh, una más, una más Vale Bueno, puedo intentarlo Así acertaré a dos Claro Bueno Apunta Tensa ¿Listo? Sí ¡Cocu! ¡Qué! Me has hecho fallar ¿Serás? Gemu, ven aquí Una cueva de hiena ¿De verdad? Sí Sí, adelante Te encantará Hay como 16 hienas ¿Y 16? Y son muy siniestras La verdad es que Prefiero ir a cazar con mi padre Tú siempre tienes miedo Eh Vamos a una caza real Muy bien Venga ¿Qué estamos cazando? El oráculo quiere una piel De íbice macho Para la ceremonia Estarás al lado del faraón ¿No, Bayek? Eres el metriai Cuando sea metriai Estaré al lado del faraón Nunca serás metriai Eres muy cobarde Y lo de la cueva de la hiena ¡Calla! Ya, basta Vaya dos La arena me está quemando los pies A veces hasta prenden fuego Así uno corre más Yo quiero que mis pies Lleva a Kemu Hasta la monada de divices ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Está delante ¿Puedo ir? Tu madre te está esperando De acuerdo Te veo en la ceremonia Adiós, Sensira La manada está aquí No queremos a un macho cualquiera Queremos al líder ¿Y cuál es? El grande Con cuernos enormes Silencio Ahí está Haz lo que yo ¡Senu! ¡Senu! ¡Ven aquí! ¿Por qué estás llamando a Senu? Sensira me dijo Que le robe alguna pluma Así en la ceremonia del pesado Iré al campo de juncos Anubis pesa tu corazón Frente a una pluma Pero no puedes interferir En la ceremonia del pesado Es sagrada Esta es mi parte favorita Agáchate Nos verán Si no nos convertimos en Amor ¿Y viene este a mí? El dios que se esconde Sí, papá Qué muñetas Somos los ocultos ¿Y qué muevo hay? Casi recibe el flechazo ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón No duele apenas Ya está Que le dice objeto de misión Encuentra y consigue la piel Del líder de la manada Llega al templo de Amor Con quemo Puedes Pero tu flecha Ha de ser como Senu Imagina Mis flechas son Senu Podría cazar cualquier cosa ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro medjay Sí Papá ¿En qué consiste ser medjay? El primer medjay Era un protector del faraón Pero ahora hay que proteger A todo el pueblo de Egipto Y no solo eso También trabajar por su bienestar ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! ¡Ojito, ojito, ojito! Conoces todos los secretos de Siwa ¿Y si de mayor no me convierto en medjay? Claro que lo harás Eres mi hijo Pero paso miedo Intento tener valor Pero a veces cuesta mucho Espera Iremos por aquí Cuando tenía más o menos tu edad Yo también me asustaba a veces Tu abuelo era un medjay célebre Y él quería que honrase a nuestra familia Cuando le sucediese ¿Sí? Un día Me trajo por este camino En la cima Me dijo una cosa Una palabra Que me cambió ¿Una palabra? Vencía el miedo Supe que podría hacer todo lo necesario El origen del salto de fe Vamos a ver si quemó lo hace o no ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta No pienses tanto Salta Sí, papá Eh, créeme Lo harás Claro Lo haré Pues salta Ven aquí No estás listo Puedo hacerlo, papá Puedo ¡Aaah! Cállate Pequeña basura ¡Ayuda! ¡Socorro! Es Chensira ¡Qué doblaje, Dios! ¡Que te calles! Vuelve con tu madre Chensira estará bien Yo me encargaré Mejai Bayek Vete, ya No puedo Me asusté ir solo a casa Gemu, haz lo que te digo Por favor ¡Vete! Mejai Bayek Yo soy el Mejai aquí ¿Quién me llama? Guarda tu arma Y sígueme Dijiste que solo ibas a hablar con él ¡Aaah! ¿Por dónde caerán los soldados? Vamos a que invita los problemas Ven ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! No hay tiempo que perder ¡Muere, Raúl! ¡Aaah! Hostia La tunda, ¿no? No es imposible hacer nada ahí Como hables, estás muerto ¿Por qué has tardado? Sí, lo he mascarado No quería ser visto, señor Fui por las sombras ¿Quién será este? Que no me dice ¿Quién será este que no me dice? Los sacerdotes Los sacerdotes del templo se niegan a ayudarnos Puede que tengas dudas debido a tu lealtad hacia el oráculo Pero te hemos traído a alguien para que pueda convencerte Te elijo seguro Vamos a ver qué veis Ahí está el niño ya Gemu Aquí es donde morirá ¡Que no entre nadie! ¿Estás bien? Adelante, hazlo a tu manera ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte ¿El Ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara ¡Es una pérdida de tiempo! El Chico está asustado No pasa nada Hostia Papá, necesitan que les cuentes lo de la cámara Quieren saber cómo utilizar esto ¿Cómo, Medjay, tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! Han alertado al faraón ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él Si la cámara no está abierta cuando volvamos No le verás de nuevo ¡Papá! Te hice caso, pero... Ah, tranquilo, hijo No puedes atarlo No Papá, lo puedo coger ¿Qué? ¡No! Gemu, no Nos van a hacer daño Gemu, van a... ¡Gemu! ¡Qué pérdida de tiempo! Gemu, Gemu No, no, no Ven, ven, ven ¡Se acabó! ¡Habla! Ah, no lo sé Hay que irse Le arrancaré el corazón No, no, no Espera, espera, espera No conocerá la otra vida No, no Te lo diré Te lo diré Te lo diré Te lo... No, no, no Intenta ganar tiempo ¿Qué haces esto? ¡Alto! ¡Eso es una locura! La serpiente Acepta tu respuesta ¡Va! 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 ¡Va lanarla allí ¡Va! 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 faena bueno pues ahora sabemos un poco más de la historia de Vajek porque ese trauma que tiene te dábamos por muerto no has podido salvar a tu hijo ya no existes Vajek de nada padre de nadie aquí, aquí y aquí está tu nadie que lo oculto te reciba el señor de la Dúa está guarda nos ha reventado bueno pues vuelvo a estar en la casa aquí con su amigo bien hecho amigo vuelve el héroe trajiste gozo a Siwa he de ir a Alejandría quiero ver a Aya no tengas demasiada prisa en Siwa nunca sobra el Medjay pero ahora tú eres el protector yo solo te ayudo ven a verme cuando decidas marcharte brindaremos con cerveza por ti ¿vale? bueno pues ponemos punto final de esta misión el Ibis Medunamun ha caído la reliquia la tenemos el fosoráculo completada subimos a nivel 6 y como he dicho Vajek ahora es momento de viajar a Alejandría a visitar a Aya así que eso será en el próximo capítulo que hago un camino contigo y si veis like, suscribiros hasta pronto y si ya no y si no y si no